¿Qué es la música? Y que nos narró una de las primeras aventuras de acción que se conoce, es decir, la Iglesia de la Odisea, es decir, las aventuras por la guerra de Troya, pero también el regreso a Ítaca. Y nos presentó un gran héroe, Ulises, que pudo ir a las sirenas porque supo amarrarse, supo ser disciplinado, tal vez gritándonos que si queremos tener acceso a aquello que otros no conocen, tenemos que ser disciplinados. O tal vez Edipo, que en su momento nos dice que tenemos que conocer quién es el hombre, pero sobre todo tenemos que saber quiénes somos nosotros para tener algún tipo de éxito en el devenir que es la vida. Es decir, las leyendas y mitos nos han venido acompañando hace mucho tiempo, ubicándonos, diciéndonos cómo debemos ser o tal vez de dónde venimos. Pero esto de aquí puede ser un poco más complejo, pero también fascinante. En realidad, entender la mitología es como entender un conjunto de muñecas rusas. Por una capa tenemos narraciones que nos dicen de dónde venimos. ¿Por qué los hombres están por un lado, las mujeres por otro lado? ¿Cuál es nuestro destino en la vida? Es decir, nos ubica, nos ubica en este maroma de vida que tenemos que es complejo. Por otro lado, también el mito nos dice el origen, de dónde viene todo lo que sabemos y cuál es el sentido de esto. Pero por otro lado, también en una esfera mucho más profunda, el mito nos sirve, nos indica quiénes somos también. Nos indica el camino del héroe, aquel héroe cultural que tiene que solventar un montón de problemas, que tiene que ser llamado a la acción, que tiene que dudar, que tiene que encontrar un mentor, que tiene que pasar pruebas e incluso morir, que tiene que atreverse a enfrentar sus temores y sobre todo, que tiene que triunfar al final. Es decir, este tipo de narraciones heroicas no solamente nos habla de aquel que viene a arreglar el mundo, sino habla de nosotros mismos, de nuestra propia vida. O acaso tú no has sentido alguna vez que, abandonado a tu suerte y tal vez muerto, en lo que más te importa, tienes que salir adelante. Miles de años en elaboración de mitología, que nos ayuda a entender cómo comportarnos. Por eso, en esta labor ejemplificadora, no nos debe extrañar que los mitos circulan todavía con su misma esencia, es decir, nos enseñan a superar nuestros límites. Ya sea Hércules, representando el alfa, o en todo caso el héroe fuerte, la masculinidad, o en la actualidad, de forma mucho más lúdica, Superman. Es decir, el individuo que toma una actitud frente a su poder y que decide seguir por una línea. Ahora, pasan miles de años, pero también hay otros héroes que se cruzan y enriquecen la mitología, Cristo. La idea no del héroe necesariamente que sufre, que tiene que pasar pruebas, sino el héroe que salva a la humanidad, que tiene una suerte de misión. Entonces, se puede decir que se van amalgamando términos y comenzamos a tener héroes que comparten los mismos ideales, pero al mismo tiempo se traducen en nuevas expresiones porque van enriqueciéndose. Es decir, el héroe va a estar ahí siempre porque no es que lo necesitemos, sino porque está dentro de nosotros. Quisiera decirte una cosa. También el héroe habla mucho de la sociedad de donde viene. Podríamos decir que nuestros héroes occidentales son un poco individualistas, podríamos decir que son demasiado masculinos, podríamos decir que podríamos añadir mucho de nuestro propio ser. Es decir, tenemos heroínas. Es decir, tenemos a la colectividad como héroe, pero por sobre todo tenemos anhelos. Y el hecho de que existan los héroes no quiere decir que sean imposibles, sino que los semidioses o los hijos de Kriptón son en parte lo que nosotros somos, una suerte de potencialidad fuerte. Y creo yo que pasando los siglos, el mito sigue significando, sigue teniendo fuentes y sigue enseñándonos cómo nos gustaría ser y cómo podemos ser. ¡Gracias!